Poder ayudar a las personas a tener una vida con más sentido. No una semana con más sentido. No un mes con más sentido. Una vida con más sentido. Por lo tanto, cualquier negocio que Monaví proponga, si no es para toda la vida, no tiene sentido. Un negocio para ganar dinero rápido en un mes no tiene sentido. Hay mejores cosas, no tan legales, pero mejores cosas. Para ganar dinero rápido en un mes. Bueno, el banco, bueno, las cosas por ti. La idea de Monaví es otra, muy diferente. Por eso no voy a motivarlos, voy a tratar de inspirarlos. Es una cosa muy... Si yo logro hacer que ustedes entiendan que pueden hacer aquello que no sabían que podían hacer, entonces los habré inspirado. Si ustedes pueden percibir que hay cosas que ustedes creen que no pueden hacer, pero en realidad muy adentro sí pueden hacerlas, entonces los habré inspirado. La diferencia entre la inspiración y la motivación es que la inspiración dura y perdura. La inspiración es un nuevo estado de conocimiento, un nuevo estadio en el nivel de conocimiento de las personas. Hay conocimiento teórico, hay conocimiento práctico y hay conocimiento espiritual, en aquello que yo sé, aquí adentro que puedo hacer, y por lo tanto lo hago. La inspiración es, sin dudas, el motor por el cual vivimos. La motivación es el motor por el cual nos cansamos. Y la inspiración proviene, primero, de saber qué es lo que yo quiero hacer. La primera cosa que cualquiera de nosotros tiene que saber es que los sueños son de cada uno de nosotros. Y el tamaño del sueño de cada uno de ustedes es respetable para cualquier persona. ¿Quieren tener un palacio? Pues que eso sea. ¿Quieren mandar a sus niños a una mejor escuela? Pues que sí sea. ¿Qué quieren hacer? ¿Cuál es el sueño que quieren? Al único que le importa el sueño que tienen es a cada uno de ustedes. Y el único que puede decidir si ese sueño es pequeño o grande es cada uno de ustedes. Lo único que yo les puedo decir es tengan uno. Porque si no, no se puede vivir. Me gustó mucho lo que decía Fran al inicio, es decir, terminó la revolución industrial. Hace tiempo, diría. Luego vino y especialmente en Europa. Yo nací en la Argentina, mi mamá es francesa, mi papá es italiano, con lo cual soy un europeo nacido en Sudamérica. Y tengo toda mi familia aquí y los veo quejadas. Son fenómenos. Mis primos tienen un primo que viven en Suiza, primos que viven en Francia, muchos que viven en el norte de Italia, todos se quejan, ¿no? Porque la otra etapa que ha terminado es la de vivir para el gobierno. O vivir de el empleo regulado y establecido. Entonces, discutiendo con mis primos, me decían, no hay trabajo. Pero lo que no hay es empleo. ¿Trabajo? A patadas. Ha cambiado la forma de crear riqueza. Pero ha cambiado de una manera muy interesante. Lo primero que uno tiene que darse cuenta es que los tiempos van a cambiar sin pedir permiso. ¿Van a decir, a ver, siempre ha sido así? Nunca le han perdido permiso a nadie. ¿Ha cambiado contigo o a pesar de ti? Lo han cambiado. ¿Y saben qué? A través de lo que decía mi abuelo, ha cambiado para mejor, no para mejor. Aquello de que todo tiempo fue pasado, pasado fue mejor, eso está bueno para el tango, ¿no? Que todo tiempo pasado fue mejor, y mi madre era gorda y fea, y a mi carro lo mataron en la calle, y toda triste, ¿no? Las cosas hoy son muy diferentes, pero son diferentes para mejor. Comunicamos más fácil. Las cosas pasan más rápido, con lo cual tenemos más chances de vivir más cosas. Y lo más interesante de todo es que sigue siendo nuestra elección, porque nadie nos obliga a aprender a apagar el computador. Lo hacemos porque queremos, o a comunicarnos por Facebook, o a tener muchos amigos o menos amigos. Son todas elecciones, pero últimamente, de lo que nos estamos olvidando, es de elegir qué queremos para nosotros. Todavía estamos con un pie en la época en donde nuestro jefe decidía qué es lo que deberíamos hacer.